Y tienen este servicio también que está muy bueno, serragería a las 24 horas Porque dicen, ya pregunté y que si llega a pasar Que luego en el viaje se les pierde la llave Y aquí lo resuelves de cualquier tipo de llave En el coche es de esas de sensor De hecho son llaves, son caras Pregunté, vale 3 mil 500 pesos la llave Este, pero si cualquier tipo de llave De cualquier coche, aquí te pueden apoyar Y el día de hoy nos va a tocar ir al Aifa Tenemos un viaje que vamos a salir del Aifa Y en esta ocasión vamos a Lo que nos convenía más, somos tres los que vamos a viajar Y lo que nos convenía es dejar el coche en pensión Porque el transporte, si sumamos los transportes Tanto de ida como de regreso Este, salía más caro Nosotros vendimos desde Cuernavaca Entonces nos salía más caro Entonces la pensión está en 1,080 pesos Y es por un mes Nosotros no, no, solo vamos a estar 10 días 10, 12 días, este, fuera Pero aún así nos convenía más Pagar pues el mes completo El día de estacionamiento cuesta 180 pesos Masiva, 200 pesos Y este, eso es por día Y si pagas la pensión pues todo el mes Te cuesta 1,080 Nosotros vamos 12 días Pues nos conviene pagar la pensión Nunca lo hemos hecho Pues vamos a documentar esta experiencia Estamos ahorita en la avenida Patriotismo Ciudad de México A la altura de ¿Cómo se llama? Plaza Metrópolis Plaza Metrópolis Aquí en Patriotismo El WIS nos dice que se va a tardar 1 hora 17 Me estaba llevando por insurgentes Y por insurgentes era 1 hora 9 Pero la verdad es que Insurgentes en sábado Los semáforos Pienso que a lo mejor el tiempo Iba a seguir subiendo Conforme vayamos avanzando Y tomé la ruta que me lleva por periférico Entonces nos va a llevar por el segundo piso Periférico Es 1 hora 17 Este, pero bueno Le aposté más al periférico Esperamos que Que si sea la El tiempo El tiempo que nos dice WIS Entonces vamos a ir documentando Y les vamos a ir platicando Cómo está Dejar tu Tu este Dejar la pensión de un mes Entonces Seguimos reportando Pues bueno Ya seguimos Aquí por arriba El segundo piso Y la verdad es que Hasta ahorita va muy rápido Incluso bajó el tiempo Ya me bajó 10 minutos Ya estamos por bajar Aquí el segundo piso Y según yo Aquí adelante está El Entronqueo La desviación La Laifa Ya estamos casi por llegar Si me redujo el tiempo Más de 10 minutos Casi 15 minutos Y ahorita que llegue Les digo cuánto Cuánto tiempo me redujo Pero ya estamos muy cerca Listo Vamos llegando ya Y fueron 10 minutos Nos ahorramos al final 10 minutos Entonces Fue alrededor de una hora Una hora 5 minutos Más menos Entonces ya estamos llegando Este Investigue En la página Y lo que nos pedían Ahorita lo vamos a confirmar Nos pedían Que debes de traer Empresa Tu Tu este Reporta del Repube Para los que no son de México El Repube es una página Donde reportan Los coches robados Entonces para dejarlo En pensión Te piden Imprimir El reporte del Repube La Esta tarjeta de circulación De tu coche Y la Este Tu licencia Pero bien Ahorita vamos a ir al estacionamiento Y vamos a Este A documentar Este Todo Miren bueno Aquí de hecho vamos a irlo en vivo La última vez que vine Fue en otro lado Al estacionamiento A ver Ok Nos vamos Vamos grabando de una vez Aquí está el estacionamiento Aquí está la zona de llegadas Aquí ya está un hotel Parece que ya está un funcionamiento El hotel Holiday Inn Entonces Ya hay hotel Aquí estamos llegando Estacionamiento Ok Listo Bueno Ah y bueno Ahí en la página decía Que en la columna F23 Larga estancia Ah aquí está Mira el acceso Larga Ah Mira que bueno que estamos grabando Cresiones Corta estancia Y larga estancia Ok Vamos a ver aquí Y aquí está Ah Boleto Pensión mensual 1044 pesos Ajá Y el día 209 pesos el día Ok Aquí tenemos nuestro boletito Y vamos a Ahora Lo que viene en la página Hay que buscar La columna F23 Que ahí está la oficina Y ahí es donde tramitas Tu Tu este Tu pensión O la pensión Ok Pues listo Y ahora encontramos Ojo No era en la planta baja Este Esa indicación No la vi en la página Es en planta Planta baja Perdón No era en el sótano Era en planta baja Y es justo aquí En el F26 Que es esta columna F26 F27 F26 Y esta es la oficinita Aquí se hace el trámite Ojo Me piden Te piden Que tus papeles Son obligatorios O sea No hay manera Si tienes que traer Tu repube Yo lo traía Tu tarjeta de circulación Vigente De hecho yo Lo bueno que la teníamos pagada Porque ya se había vencido Si no No se hubiera podido Entonces El trámite se hace aquí Y ya te puedes estacionar Donde tú quieras Ahí ya está el acceso La seguimos grabando Y tienen este servicio También que está muy bueno Cerraría a las 24 horas Porque dicen Ya pregunté Y si llega a pasar Que luego en el viaje Se les pierde la llave Y aquí lo resuelves De cualquier tipo de llave En el coche Es de esas de sensor De hecho son llaves Son caras Pregunté Vale 3 mil 500 pesos la llave Este Pero si cualquier tipo de llave De cualquier coche Aquí te Te pueden apoyar Entonces está bueno ese dato Y pues bueno Ya estoy esperando Que me hacen el trámite Y ahorita seguimos Documentando Pues listo Ya miren Ya traemos las cosas Ahí está la Máfer Y la Maris Está esto muy lleno Muy lleno Como les comentaba Ahí arriba Es donde se hace el trámite Todo este piso De aquí abajo Es para Pensiones De Larga estancia La llaman Y me estaban comentando Que hay 3 pisos Como este Que ya están llenos Entonces Pues por ahí dicen Que no se usa El El IFA Pues yo veo que si se usa Si hay gente Todo esto son Pensiones De gente que viene a viajar Y deja su coche aquí Entonces Hicimos el trámite Ojo Ahorita Estamos ahí arriba Este El resumen De toda esta De todo este proceso Pero bueno Aquí Aquí es donde dejamos ya El coche estacionado El trámite se hace En planta baja Arriba Y ahorita ya vamos A documentar Otro tip Es que estos troles Tuve que ir yo arriba Por él Acá no hay Entonces fui por el trole Para poder Echar todo El bolserío Bien Pues vamos a Hacer el check-in Y a la conclusión Del video Bien Ya estamos aquí adentro Adentro de Ya en la zona Para Buscar la sala Para abordar La conclusión Para la pensión De auto Bien Vale la pena La verdad es que Creo que si vale la pena Pena Este El trayecto Como ya les comenté Fue alrededor de Una hora Una hora Cinco minutos Nos venimos Como el WIS Nos trajo La verdad es que La ruta No fue como que Como que la La mejor Pero bueno Hicimos Pues un tiempo Bastante bueno Para llegar Una vez que entramos La señalización No es tan clara En la página Me indicaba Que Buscáramos La Columna F26 Y en efecto Era la columna F26 Pero no indicaba De que piso Y tu cuando llegas Como vieron Está el estacionamiento Para Larga Larga Estancia O corta estancia Entonces nosotros Nos metimos a larga estancia Ese es abajo Y no es ahí Entonces estuvimos buscando Y no la encontramos Tuve que Preguntar Y ya fue que me dijeron Que era arriba En planta baja Entonces fuimos a planta baja Y como lo vieron ahorita En el video Este Está ahí la oficina El trámite Es lo que Si se tardó Tomen en cuenta Eso Yo creo que me tardó Entre 10 Y 15 minutos Porque te piden El repube Te piden Tarjeta de circulación Te piden Tu licencia Y obviamente El pago De 1044 pesos Y te hacen Como un registro Te pasan los datos Te llenan Un recibo O sea Es muy manual Yo creo que Si este sistema Lo agilizaran Y hacerlo Rápido Llegas Pagas Y estaría Increíblemente bien Ese es el único Pero que le veo El proceso Es muy 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 burocrático Muy tradicional Ya una vez Que toman tus datos Sacan copia de todo Te hacen un registro Y ya te entregan Un corbatín El corbatín Lo usas para salir No tienes que dejarlo ahí Una vez que haces eso Ya te puedes estacionar Donde quieras Este Ya buscamos lugar Está lleno La verdad es que Está lleno Este aeropuerto Cada vez Aquí no se ve Tanta gente Pero la verdad Si se empieza a ver Un poquito más de movimiento Pero el estacionamiento Había tres pisos llenos De estacionamiento O sea Si hay ya Bastante movimiento Aunque digan Todo lo contrario Este Pero aun así Sigue siendo Muy ágil Pasamos super rápido Está La verdad es que Salir Viajar de aquí Es En ese aspecto Es muy 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 relajante Está muy 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 tranquilo El aeropuerto Todo muy bien Todo Todo muy moderno Todo super bien Todo muy bien Todo muy bien Todo muy bien Gracias por ver el video.